Él es un hombre intelectualmente formado. ¿Qué le puede afectar a un hombre que ha transformado la simiente de la sociedad dominicana, que le ha introducido valor en términos de que refiere su gobierno a una transparencia, que refiere su gobierno a la eficiencia, que refiere su gobierno a manejar los recursos del Estado con pulcritud? Entonces, ¿en qué puede el presidente complicarse? Con una pregunta. ¿Y de qué? Porque el presidente no es un hombre dado a la palabrería, habla de las cosas que tienen que ver, y él sabe de las cosas de gobierno, y lo ha demostrado. Pero además, cuando lleguemos a la discusión, ¿qué es lo que se hace en un debate electoral? En un debate electoral, lo que se contrasta son las propuestas que tú tienes para el país, y si hay alguien que esté claro de qué quiere hacer con este país, es el presidente Luis Abinader, y no solamente que está claro, sino que lo que está haciendo está a la vista. Entonces, ¿qué es lo que se dice?